lectura de la biblia en un año versión reina valera 1960 para hoy primero de febrero levítico capítulo 14 y habló jehová moisés diciendo esta será la ley para el leproso cuando se limpiare será traído al sacerdote y éste saldrá fuera del campamento y lo examinará y si ve que ésta sana la plaga de la lepra del leproso el sacerdote mandará luego que se tomen para él que se purifique dos abecillas vivas limpias y madera de cedro grana e hisopo y mandará el sacerdote matar una abecilla en un vaso de barro sobre aguas corrientes después tomará la abecilla viva el cedro la grana y el hisopo y los mojará con la abecilla viva en la sangre de la abecilla muerta sobre las aguas corrientes y rociará siete veces sobre el que se purifica de la lepra y le declarará limpio y soltará la abecilla viva en el campo y el que se purifica lavará sus vestidos y raerá todo su pelo y se lavará con agua y será limpio y después entrará en el campamento y morará fuera de su tienda siete días y el séptimo día raerá todo el pelo de su cabeza su barba y la ceja de sus ojos y todo su pelo y lavará sus vestidos y lavará su cuerpo en agua y será limpio el día octavo tomará dos corderos sin defecto y una cordera de un año sin tacha y tres décimas de hefa de flor de harina para ofrenda amasada con aceite y un log de aceite y el sacerdote que le purifica presentará delante de jehová al que se ha de limpiar con aquellas cosas a la puerta del tabernáculo de reunión y tomará el sacerdote un cordero y lo ofrecerá por la culpa con el log de aceite y lo mecerá como ofrenda mesida delante de jehová y degollará el cordero en el lugar donde se degüelle el sacrificio por el pecado y el holocausto en el lugar del santuario porque como la víctima por el pecado así también la víctima por la culpa es del sacerdote es cosa muy sagrada y el sacerdote tomará de la sangre de la víctima por la culpa y la pondrá el sacerdote sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho asimismo el sacerdote tomará el log de aceite y lo echará sobre la palma de su mano izquierda y mojará su dedo derecho en el aceite que tiene en su mano izquierda y esparcirá del aceite con su dedo siete veces delante de jehová y de lo que quedare del aceite que tiene en su mano pondrá el sacerdote sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho encima de la sangre del sacrificio por la culpa y lo que quedare del aceite que tiene en su mano lo pondrá sobre la cabeza del que se purifica y hará el sacerdote expiación por él delante de jehová ofrecerá luego el sacerdote el sacrificio por el pecado y hará expiación por el que se ha de purificar de su inmundicia y después degollará el holocausto y hará subir el sacerdote el holocausto y la ofrenda sobre el altar así hará el sacerdote expiación por él y será limpio mas si fuere pobre y no tuviere para tanto entonces tomará un cordero para ser ofrecido como ofrenda mesida por la culpa para reconciliarse y una décima de hefa de flor de harina amasada con aceite para ofrenda y un log de aceite y dos tórtolas o dos palominos según pueda uno será para expiación por el pecado y el otro para el holocausto al octavo día de su purificación traerá estas cosas al sacerdote a la puerta del tabernáculo de reunión delante de jehová y el sacerdote tomará el cordero de la expiación por la culpa y el log de aceite y lo mecerá el sacerdote como ofrenda mesida delante de jehová luego degollará el cordero de la culpa y el sacerdote tomará de la sangre de la culpa y la pondrá sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho y el sacerdote echará del aceite sobre la palma de su mano izquierda y con su dedo derecho el sacerdote rociará del aceite que tiene en su mano izquierda siete veces delante de jehová también el sacerdote pondrá del aceite que tiene en su mano sobre el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho en el lugar de la sangre de la culpa y lo que sobre del aceite que el sacerdote tiene en su mano lo pondrá sobre la cabeza del que se purifica para reconciliarlo delante de jehová asimismo ofrecerá una de las tórtolas o uno de los palominos según pueda uno en sacrificio de expiación por el pecado y el otro en holocausto además de la ofrenda y hará el sacerdote expiación por el que se ha de purificar delante de jehová esta es la ley para el que hubiere tenido plaga de lepra y no tuviera más para su purificación habló también jehová moisés y harón diciendo cuando hayáis entrado en la tierra de canaán la cual yo os doy en posesión si pusiera yo plaga de lepra en alguna casa de la tierra de vuestra posesión vendrá aquel de quien fuera la casa y dará aviso al sacerdote diciendo algo como plaga ha aparecido en mi casa entonces el sacerdote mandará desocupar la casa antes que entre a mirar la plaga para que no sea contaminado todo lo que estuviera en la casa y después el sacerdote entrará a examinarla y examinar a la plaga y si se vieren manchas en las paredes de la casa manchas verdosas o rojizas las cuales parecieren más profundas que la superficie de la pared el sacerdote saldrá de la casa a la puerta de ella y cerrará la casa por siete días y al séptimo día volverá el sacerdote y la examinará y si la plaga se hubiera extendido en las paredes de la casa entonces mandará el sacerdote y arrancarán las piedras en que estuviera la plaga y las echarán fuera de la ciudad en lugar inmundo y hará raspar la casa por dentro alrededor y derramarán fuera de la ciudad en lugar inmundo el barro que rasparen y tomarán otras piedras y las pondrán en lugar de las piedras quitadas y tomarán otro barro y recubrirán la casa y si la plaga volviera a brotar en aquella casa después que hizo arrancar las piedras y raspar la casa y después que fue recubierta entonces el sacerdote entrará y la examinará y si pareciera haberse extendido la plaga en la casa es lepra maligna en la casa inmunda es derribará por tanto la tal casa sus piedras sus maderos y toda la mezcla de la casa y sacarán todo fuera de la ciudad al lugar inmundo y cualquiera que entrare en aquella casa durante los días en que la mandó cerrar será inmundo hasta la noche y el que durmiera en aquella casa lavara sus vestidos también el que comiere en la casa lavará sus vestidos más si entrar el sacerdote y la examinare y viera que la plaga no se ha extendido en la casa después que fue recubierta el sacerdote declarará limpia la casa porque la plaga ha desaparecido entonces tomará para limpiar la casa dos abecillas y madera de cedro grana e hisopo y degollará una abecilla en una vasija de barro sobre aguas corrientes y tomar el cedro el hisopo la grana y la abecilla viva y los mojarán la sangre de la abecilla muerta y en las aguas corrientes y rociará la casa siete veces y purificará la casa con la sangre de la abecilla con las aguas corrientes con la abecilla viva la madera de cedro el hisopo y la grana luego soltará la abecilla viva fuera de la ciudad sobre la faz del campo así a la expiación por la casa y será limpia esta es la ley acerca de toda plaga de lepre y de tiña y de la lepre del vestido y de la casa y acerca de la hinchazón y de la erupción y de la mancha blanca para enseñar cuándo es inmundo y cuándo limpio esta es la ley tocante a la lepra levítico capítulo 15 habló jehová moisés y harón diciendo habla de los hijos de israel y decidles cualquier varón cuando tuviere flujo de semen será inmundo y esta será su inmundicia en su flujo sea que su cuerpo destiló a causa de su flujo o que deje de destilar a causa de su flujo él será inmundo toda cama en que se acostare el que tuviere flujo será inmunda y toda cosa sobre que se sentare inmunda será y cualquiera que tocare su cama lavará sus vestidos se lavará también a sí mismo con agua y será inmundo hasta la noche y el que se sentare sobre aquello en que se hubiere sentado el que tiene flujo lavará sus vestidos se lavará también a sí mismo con agua y será inmundo hasta la noche así mismo el que tocar el cuerpo del que tiene flujo lavará sus vestidos y así mismo se lavará con agua y será inmundo hasta la noche y si el que tiene flujo escupiere sobre limpio éste lavará sus vestidos y después de haberse lavado con agua será inmundo hasta la noche y toda montura sobre que cabalgare el que tuviere flujo será inmunda cualquiera que tocare cualquiera cosa que haya estado debajo de él, será inmundo hasta la noche. Y el que la llevare, lavará sus vestidos, y después de lavarse con agua, será inmundo hasta la noche. Y todo aquel a quien tocare el que tiene flujo y no lavare con agua sus manos, lavará sus vestidos, y asimismo se lavará con agua, y será inmundo hasta la noche. La vasija de barro que tocare el que tiene flujo será quebrada, y toda vasija de madera será lavada con agua. Cuando se hubiera limpiado de su flujo el que tiene flujo, contará siete días desde su purificación y lavará sus vestidos, y lavará su cuerpo en aguas corrientes, y será limpio. Y el octavo día tomará dos tortorazos, dos palominos, y vendrá delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión, y los dará el sacerdote. Y el sacerdote hará del uno ofrenda por el pecado, y del otro holocausto, y el sacerdote le purificará de su flujo delante de Jehová. Cuando el hombre tuviera emisión de semen, lavará en agua todo su cuerpo, y será inmundo hasta la noche. Y toda vestidura, o toda piel sobre la cual cayere la emisión del semen, se lavará con agua, y será inmundo hasta la noche. Y cuando un hombre yaciere con una mujer, y tuviera emisión de semen, ambos se lavarán con agua, y serán inmundos hasta la noche. Cuando la mujer tuviera flujo de sangre, y su flujo fuere en su cuerpo, siete días estará apartada, y cualquiera que la tocare será inmundo hasta la noche. Todo aquello sobre que ella se acostare mientras estuviera separada, será inmundo. También todo aquello sobre que se sentare será inmundo, y cualquiera que tocare su cama, lavará sus vestidos, y después de lavarse con agua, será inmundo hasta la noche. También cualquiera que tocare cualquier mueble sobre que ella se hubiere sentado, lavará sus vestidos, se lavará luego a sí mismo con agua, y será inmundo hasta la noche. Y lo que estuviere sobre la cama, o sobre la silla en que ella se hubiere sentado, el que lo tocare será inmundo hasta la noche. Si alguno durmire con ella, y su menstruo fuere sobre él, será inmundo por siete días, y toda cama sobre que durmiere será inmunda. Y la mujer, cuando siguiera el flujo de su sangre por muchos días fuera del tiempo de su costumbre, o cuando tuviera flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmunda, como en los días de su costumbre. Toda cama en que durmiere todo el tiempo de su flujo le será como la cama de su costumbre, y todo mueble sobre que se sentare será inmundo, como la impureza de su costumbre. Cualquiera que tocare esas cosas será inmundo, y lavará sus vestidos, y así mismo se lavará con agua, y será inmundo hasta la noche. Y cuando fuere libre de su flujo, contará siete días, y después será limpia, y el octavo día tomará consigo dos tórtolas o dos palominos, y los traerá al sacerdote a la puerta del tabernáculo de reunión. Y el sacerdote hará del uno ofrenda por el pecado, y del otro holocausto, y la purificará el sacerdote delante de Jehová del flujo de su impureza. Así apartaréis de sus impurezas a los hijos de Israel, a fin de que no mueran por sus impurezas por haber contaminado mi tabernáculo que está entre ellos. Esta es la ley para el que tiene flujo, y para el que tiene emisión de semen, viniendo a ser inmundo a causa de ello. Y para la que padece su costumbre, y para el que tuviera flujo, sea varón o mujer, y para el hombre que durmiere con mujer inmunda. Levítico capítulo 16 Habló Jehová a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová, y murieron. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón tu hermano, que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Con esto entrará a Aarón en el santuario, con un becerro para expiación, y un carnero para holocausto. Se vestirá la túnica santa de lino, y sobre su cuerpo tendrá calzoncillo de lino, y se ceñirá el cinto de lino, y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras. Con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Y de la congregación de los hijos de Israel, tomará dos machos cabríos para expiación, y un carnero para holocausto. Y hará traer a Aarón el becerro de la expiación que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Después tomará los dos machos cabríos, y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Y echará suertes a Aarón sobre los dos machos cabríos, una suerte por Jehová, y otra suerte por Azazel. Y hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová, y le ofrecerán expiación. Mas el macho cabrío por el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Y hará traer a Aarón el becerro que era para expiación suya, y hará la reconciliación por sí y por su casa, y degollará en expiación el becerro que es suyo. Después tomará un incensario lleno de brasa de fuego del altar de delante de Jehová, y sus puños llenos del perfume aromático molido, y lo llevará detrás del velo. Y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio, para que no muera. Tomará luego de la sangre del becerro, y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio al lado oriental. Hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo siete veces de aquella sangre. Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo, y llevará la sangre detrás del velo adentro, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Así purificará el santuario, a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones, y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando él entre a hacer la expiación en el santuario, hasta que él salga, y haya hecho la expiación por sí, por su casa, y por toda la congregación de Israel. Y saldrá al altar que está delante de Jehová, y lo espiará, y tomará de la sangre del becerro y de la sangre del macho cabrío, y la pondrá sobre los cuernos del altar alrededor, y esparcirá sobre él de la sangre con su dedo siete veces, y lo limpiará, y lo santificará de las inmundicias de los hijos de Israel. Cuando hubiera acabado de expiar el santuario, y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo, y pondrá a Arón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones, y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir el macho cabrío por el desierto. Después vendrá Arón al tabernáculo de reunión, y se quitará las vestiduras de lino que había vestido para entrar en el santuario, y las pondrá allí. Lavará luego su cuerpo con agua en el lugar del santuario, y después de ponerse sus vestidos saldrá, y hará su holocausto, y el holocausto del pueblo, y hará la expiación por sí y por el pueblo, y quemará en el altar la grosura del sacrificio por el pecado. El que hubiere llevado el macho cabrío a Azazel, llevará sus vestidos, lavará también con agua su cuerpo, y después entrará en el campamento. Y sacarán fuera del campamento el becerro y el macho cabrío inmolados por el pecado, cuya sangre fue llevada al santuario para hacer la expiación, y quemarán en el fuego su piel, su carne y su estiércol. El que los quemare lavará sus vestidos, lavará también su cuerpo con agua, y después podrá entrar en el campamento. Y esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los diez días del mes, afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros. Porque en este día será expiación por vosotros, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Día de reposo es para vosotros, y afligiréis vuestras almas. Es estatuto perpetuo. Hará la expiación el sacerdote que fuere ungido y consagrado para ser sacerdote en lugar de su padre. Y se vestirá las vestiduras de lino, las vestiduras sagradas. Y hará la expiación por el santuario santo y el tabernáculo de reunión. También hará expiación por el altar, por los sacerdotes y por todo el pueblo de la congregación. Y esto tendréis como estatuto perpetuo para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel. Y Moisés lo hizo como Jehová le mandó.